Hoy tenemos el placer de conversar sobre su exposición con Paloma Villalobos, una fotógrafa artista chilena que nos presenta una magnífica exposición, una reflexión sobre la naturaleza a través de imágenes que se llama Flotar y Desaparecer. Me gustaría que nos contases un poco qué te llevó a realizar este proyecto. Esta exposición nace a partir de un viaje que realicé hace algunos años a la Antártida dentro de un contexto de una residencia artística donde hice dos investigaciones. Una de esas investigaciones fotográficas fueron registros que realicé en distintos paisajes, en paisajes, por supuesto, como eran de la Antártida, paisajes donde casi la huella de los seres humanos no existían. Y lo que voy a mostrar ahora es una selección de esa gran investigación, y es una selección de icebergs, de solo icebergs que están flotando a la deriva alrededor de la península de la Antártida. Y digo que es una selección porque esta investigación es mucho más amplia, pero sin embargo me parece que es muy importante, que es interesante observar estos grandes cuerpos de hielo que se desprenden de plataformas mucho más gigantes de los glaciares y que van erráticamente moviéndose alrededor del continente, flotando, como bien dice la muestra, y luego desapareciendo y mutando con el viento y las corrientes. Me parece muy interesante una reflexión que haces en tu texto de presentación, que hablas de activismo fotográfico y de cómo estas piezas de miles de años se van poco a poco diluyendo en el mar, ¿no? Sí. Bueno, ahí hay una reflexión que por un lado puede ser poética, pero que por otro lado también tiene una crítica ecológica que es muy fuerte, porque estos paisajes, toda esta zona polar que permanece prístina, que permanece salvaje, que ha permanecido así en el tiempo, es paradójicamente una zona que está muy amenazada por toda la crisis del antropoceno, por toda la crisis ambiental, y parece ser un poco contradictorio de que finalmente esta zona donde gobierna el clima y donde gobierna, entre comillas también, porque en el fondo el clima no gobierna, sino que simplemente sucede, está tan amenazada por nuestro comportamiento, por el comportamiento humano y por los sistemas humanos. Me interesa mucho cómo atacas el activismo desde el preciosismo, ¿no? Sí, sí, como una casi, una estética ecológica, que yo lo llamo, ¿no? Claro, ¿no? Cómo tus fotos son preciosas, cómo buscas el preciosismo, cómo buscas la estética, sin embargo nos quieres hacer reflexionar sobre todo lo contrario, ¿no? Sí. Sobre el dramatismo, el salvajismo ecológico. Claro, es que habría ahí como una doble interpretación, donde está esta idea de paisaje sublime, que es muy reconocido en la historia del arte, pero que sin embargo también tiene una lectura que podría ser apocalíptica. O sea, que es un paisaje muy bello, muy hermoso, muy imposible de acceder a él, o sea, muy poco visto en la historia, pero que sin embargo ahora en nuestro siglo XXI parece ser también un paisaje que nos amenaza, que los mismos témpanos que se pueden derretir van a aumentar la subida del mar, van a amenazar las ciudades, los bordes costeros. Entonces, cómo está este preciosismo, como tú le dices, de este paisaje ideal, de pronto parece ser también una amenaza, pero una amenaza que lo que refleja es nuestra propia amenaza, o sea, de que somos conscientes de que estos paisajes pueden desaparecer y nos pueden amenazar, y no hacemos nada. Estamos aquí, pues muy tranquilos, seguimos generando una cantidad de contaminación, de basura, y bueno, una serie de aspectos que finalmente a nadie le importan. Entonces, sí que me interesa esa doble lectura, ¿sabes? De este paisaje que en alguna época fue sublime, pero sin embargo ahora es un paisaje también apocalíptico. Sí, es el yin y el yang, tener la doble de el tiempo. Como esta idea de fin de mundo, ¿sabes? Es un fin de mundo que tal vez es el fin también de nuestra era de seres humanos, ¿sabes? Que es un poco lo que está relacionado al antropoceno desde ese punto de vista. Bueno, tendremos la suerte de tener tu exposición hasta el 6 de junio, en la Sala C Roja del Centro de Arte Tomás y Valiente. Me gustaría que, ¿qué le dirías al público por qué no deberían de perderse la exposición? Bueno, a mí me gusta también pensar de que quizás estas fotografías en un futuro, en un futuro que no sabemos que cada vez está más acelerado, pero que sin embargo, que pareciera que ahora ya estamos viviendo ese futuro, pero que en un posible futuro, pues van a ser imágenes que ya no van a existir. Esta idea como de una memoria, casi como lo que fueron los dinosaurios, ¿sabes? Casi una ficción. Una fotografía antropológica. Exacto, una fotografía antropológica de algo que quizás las próximas generaciones van a decir, mira, y en alguna época, pues existieron estos grandes cuerpos flotando a la deriva. Y mira qué increíble lo que fueron. Con aguas caídas durante cientos y miles de años. Exactamente, y que luego, pues ya no existen. Entonces tiene esa carga también como de una fotografía que es documental, pero que tiene una posibilidad de ficción, ¿sabes? También es paradójica en el sentido de que tiene su doble cara. Pues nada, un placer tenerte en el CEAR y os invitamos a todos a que paséis a ver esta magnífica exposición. Vale, pues los invito a todos y muchas gracias.